Primero, cuando un grupo trabaja y consigue 1.600 adhesiones para pedir una asamblea, hay que saber escuchar el sentir del socio de que había una necesidad muy importante de que la comisión directiva diga explicaciones. A ver, el tema bocelí tuvo dos partes. Una era la votación del protocolo para las juveniles, que se explicaron las razones formales y jurídicas donde ese protocolo no podía ser aprobado, y la asamblea continua, luego de un informe magistral del doctor Hernán Navasquez, uno de los mejores profesionales del deporte en materia jurídica, obviamente eso quedó de lado. Se decidió hacer una comisión para hacer un protocolo que es una buena guía, que este protocolo tiene elementos que sí sirven como insumos de trabajo, pero que obviamente respete la normativa nacional e internacional. Y luego, sí, se puso a votación, yo voté en contra, porque creo que no es una forma de limitar las competencias de administración que tiene la comisión directiva en cómo contrata y con quién negocia, que son en definitiva los representantes, unos actores esenciales del deporte, pero una amplia mayoría votó el corte de relaciones con bocelí. Este cambio de tema, se habló en las últimas horas del posible retorno de Diego Polenta, ¿la directiva manejó este tema? La directiva obviamente está informada del tema, está informada de la voluntad del técnico, ante todo al respecto, y el presidente hizo un informe acabado sobre las posibilidades. No se tomó decisión, es un tema complejo por la altura del campeonato que estamos, porque viene con cuatro fechas de suspensión, porque esta directiva razonablemente no podría asumir obligaciones contactuales que pasen para el nuevo mandato. Entonces, es un tema que está latente, pero está complicado.